Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en el que los giros inesperados están a la orden del día. ¿Qué harías si te obligan a vivir solo, a tomar un trabajo que no te gusta, y justo cuando te adaptas a tu nueva vida, el mundo colapsa? Nuestro protagonista vivía una rutina normal, trabajando en un centro logístico, hasta que un día queda atrapado allí. Pero lo peor no es quedarse encerrado, sino que en ese preciso momento estalla un apocalipsis que cambiará su destino para siempre. Prepárense para descubrir esta historia llena de suspenso. En esta historia, el protagonista es un joven de aspecto común que trabaja en un centro de logística para ganarse la vida. Nuestro prota, llamado Haeyong, no está muy contento con su empleo. A menudo intenta entablar una conversación casual con el robot que tiene al lado, pero éste lo ignora por completo, concentrándose en su tarea. Este es uno de los motivos por los que Haeyong no se siente a gusto en su trabajo. En el centro de logística, la mayoría de las tareas son realizadas por robots de última tecnología, y nuestro protagonista es el encargado de supervisar todo. Sin embargo, desafortunadamente, Haeyong no encuentra a nadie con quien hablar. A veces, se siente muy solo, extrañando el contacto humano, y se pregunta si realmente está en el lugar correcto. Todo esto comenzó hace unos dos meses, tras su baja del ejército, marcando el inicio de una serie de infortunios. El primer gran revés fue que sus padres se mudaron a Jombo. Como forma de compensación por su baja, ellos cubrieron el depósito y varios meses de alquiler para su pequeño apartamento, dejándolo solo cerca de su antigua escuela. Así comenzó su vida de soledad forzada. Aunque tenía estabilidad económica gracias al apoyo gubernamental y al alquiler cubierto por sus padres, decidió tomarse su tiempo para buscar empleo sin prisa, esperando encontrar la oportunidad ideal. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y se encontró con rechazo tras rechazo, sin ni siquiera la oportunidad de demostrar sus capacidades. Después de un mes de búsqueda infructuosa, Haeyong estaba al borde del aburrimiento extremo. Un día, mientras trataba de pasar el tiempo, terminó desahogándose con su hermana sobre su incapacidad para encontrar trabajo. Ella, por supuesto, se divirtió mucho a su costa, y durante la conversación le mencionó las empresas de entrega que utilizan robots con inteligencia artificial para facilitar el trabajo. En ese momento, muchas personas estaban empleadas como operadores en esas empresas. Al escuchar esto, Haeyong se sintió intrigado por la idea, y así fue como terminó en este lugar deprimente, donde literalmente no hay nadie con quien conversar. Mientras hablaba consigo mismo, de repente se escucha la voz de una persona llamándolo. El tipo parecía bastante malhumorado y poco agradable desde el principio. Resulta ser nada más y nada menos que el gerente Chin. El caso es que este le dice a Haeyong que se han quedado sin atún, aunque el sistema aún muestra que debería haber algo disponible. Así que le pide que revise el almacén para ver si puede encontrar las existencias faltantes. Por supuesto, Haeyong accede con una sonrisa un poco forzada. Una vez que entra en el almacén, la puerta detrás de él empieza a cerrarse lentamente. Rápidamente se pone a buscar el atún mencionado por su superior, después de revisar varias cajas, finalmente encuentra lo que estaba buscando. Subió a una pequeña escalera para recogerlas, pero de repente escucha un estruendo cuando la puerta del almacén se cierra de golpe. Inmediatamente, intenta girar la manija de la puerta, pero está atascado. Intenta llamar al gerente Chin, pero no recibe respuesta. Aunque se le pasa por la cabeza llamar al 911, decide que no es necesario, ya que no está atrapado en un congelador helado. En lugar de eso, decide tomarse una selfie y enviarla a sus hermanas para informarles que está atrapado en el almacén. Al recibir el mensaje, ellas primero se burlan de la situación, pero luego de repente le dicen que acaban de escuchar el colapso de un edificio cerca de su casa. Preocupado por su hermana, Haeyong intenta llamarla de nuevo. Cuando ella contesta, no dice nada, y él empieza a preguntarle si acaso está jugando con él. Pero justo en ese momento, todo el almacén comienza a temblar y suena la alarma de emergencia. De inmediato, el lugar se convierte en un caos total, y los anuncios piden a todos que evacúen de inmediato. Atrapado en el almacén y sin saber qué ocurre afuera, Haeyong comienza a golpear frenéticamente la puerta principal con los puños, pero sus esfuerzos parecen en vano. Desesperado, intenta llamar al 911, solo para darse cuenta de que no hay señal en su celular. La angustia lo consume, y la posibilidad de una guerra a gran escala afuera lo está volviendo loco. De repente, empieza a escuchar golpes contundentes en la puerta principal, que se hunde como si fuera de papel. Con manos temblorosas, Haeyong se aleja del pomo, sabiendo que algo grave ocurre afuera, y cualquier sonido podría ser fatal. Se desploma de rodillas, sudando intensamente, pero se siente aliviado cuando los golpes cesan. Sin embargo, el caos y los gritos provenientes del exterior continúan aterrorizándolo. Han pasado tres días desde aquel fatídico incidente y aún sigue atrapado en el almacén, sobreviviendo con lo poco de comida que tiene. Nadie ha venido a buscarlo. En ese momento, Haeyong se pregunta si lo que ocurrió afuera fue tan grave como una guerra, y de alguna manera, casi se siente aliviado de estar ahí dentro, lejos del peligro. La alarma que antes sonaba sin cesar ha estado en silencio desde ayer, lo cual le da un respiro, permitiéndole al menos dormir un poco. Sin embargo, se siente preocupado por cuánto tiempo más podrá resistir, especialmente con la batería de su celular a punto de agotarse. Como esta podría ser su última oportunidad para enviar un mensaje al mundo exterior, espera que pronto un soldado o alguien de su país venga a buscarlo y pueda mantener a su familia a salvo. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar más, una ventana del sistema aparece frente a él, informándole que ha sido seleccionado y debe revisar sus habilidades despertadas. Al principio, Haeyong cree que está soñando, pero luego aparece otra ventana que le dice que ha obtenido un subespacio personal para almacenar objetos. Esto lo lleva a preguntarse si la lata de atún que ha estado comiendo durante los últimos tres días contenía algo extraño. Al escuchar que cualquier cosa puede entrar al subespacio, decide que sea todo el centro de logística de PAX. Otra notificación aparece indicando que el objetivo ha sido designado y preguntando si desea almacenarlo. Sin pensarlo dos veces, el protagonista acepta y, de repente, comienza a caer, aterrizando de golpe en el suelo firme afuera. Se levanta rápidamente y observa a su alrededor, encontrando escombros y ruinas por todas partes, con todo en completo caos. En eso ve a su superior tendido en el suelo, sin vida, mientras las ventanas del sistema siguen parpadeando. Aterrorizado por esto, comienza a vomitar al ver el cuerpo sin vida de su superior, a lo que el sistema le informa que se ha encontrado un sistema operativo adecuado para él y que está en proceso de instalación. Pero de pronto escucha pasos acercándose desde atrás y ve una enorme sombra proyectada por una figura detrás de él, dándose cuenta de que esta sombra no parece humana. A medida que la sombra se aleja, aparece un monstruo que se asemeja a un orco con colmillos afilados y un cuerpo gigantesco cubierto de sangre. Haeyong está empapado en sudor mientras lucha por mantener la calma, esperando que sus peores miedos no se hagan realidad. Trata de convencerse de que el rugido que escuchó hace tres días podría haber sido causado por un gorila o un oso, pero no se atreve a mirar hacia atrás. En lugar de eso, huye a toda velocidad, corriendo desesperadamente. Mientras corría, el pánico lo consumía al darse cuenta de que una criatura monstruosa estaba detrás de él. Sin embargo, siguió corriendo frenéticamente, incluso pisando los restos de alguien en su frenética carrera. No tenía idea de por qué había un ser parecido a un orco en ese lugar o por qué estaba tan empeñado en atraparlo, pero sabía que debía escapar rápidamente o sería devorado. Justo en ese instante, una ventana del sistema aparece indicando que la sincronización se ha completado y preguntando si desea ingresar al subespacio, lo cual Haeyong acepta rápidamente, ya que el monstruo está a punto de alcanzarlo. Justo cuando la bestia extiende su mano hacia él, salta al portal y finalmente está a salvo en el otro lado. Es así como, al otro lado del portal, la criatura queda atrapada, frustrada y sin poder seguirlo. En eso, Haeyong, muy desconcertado, se pregunta por qué el monstruo no puede entrar en ese lugar, a lo que un dron flotante le explica que nada puede ingresar a su subespacio sin su permiso, ya que él es el único que tiene el control absoluto sobre este lugar. Al mirar a su alrededor, se da cuenta de que está nuevamente en el almacén del centro de distribución de packs, pero ahora como parte de su nuevo subespacio. Sin embargo, el lugar sigue lleno de los mismos robots que antes. En eso, el sistema le informa que al haber ingresado por primera vez al subespacio, recibirá una recompensa por completar el tutorial. Se trata de una piedra de maná, la cual aparece de inmediato en la mano del protagonista. Pero antes de que pueda investigar más, el monstruo afuera comienza a golpear el portal con fuerza. El estruendo lo sobresalta, recordándole de repente que estaba siendo perseguido por una criatura aterradora. Así que, en pánico, pregunta desesperadamente al sistema si es verdad que los monstruos no pueden entrar, lo cual el sistema le asegura que nada puede ingresar al subespacio sin su autorización. En eso, la pantalla del sistema comienza a parpadear nuevamente, mostrando que el centro logístico PAX es un edificio que tiene cinco plantas, con una superficie de 33.000 metros cuadrados. Este centro está equipado con todos los productos esenciales para mejorar la vida de los clientes. La velocidad de envío actual es de 60 kilómetros por hora, y el sistema solo puede manejar un envío a la vez con un tamaño máximo de dos metros. Al leer toda esta información, Haeyong queda muy confundido, mientras que el sistema añade más confusión al anunciar que solo quedan dos minutos hasta el mantenimiento. Desconcertado por esto, el protagonista pregunta si el centro logístico se apagará después de esos dos minutos, a lo que el drone confirma que sí, aclarando que se puede usar una piedra de maná para suministrar energía y mantener el funcionamiento en el subespacio. Dado que Haeyong tiene una piedra de maná, ésta podrá mantener en funcionamiento toda la instalación durante las próximas 24 horas. El protagonista está asombrado por la eficiencia de la piedra de maná, a lo que el dron explica que cuando el centro logístico PAX se trasladó al subespacio, el sistema de energía se adaptó a ese entorno, por lo que ahora funciona con piedras de maná. Se pregunta si todo esto es realmente posible o si era solo una fantasía tecnológica. De repente, las luces del edificio se apagan y el dron empieza a parpadear. El sistema de PAX advierte que la energía se ha interrumpido y que, si no se restablece pronto, FES y otros productos podrían empezar a deteriorarse. Al parecer, FES es uno de los servicios responsables de almacenar y entregar productos, desde verduras frescas hasta carnes y comidas preparadas, en condiciones de congelación y refrigeración. Haeyong observa fijamente al monstruo, que lo mira con una intensidad inquietante, y se da cuenta de que el paisaje exterior se ha transformado en una zona de conflicto. En una situación tan crítica como esta, la comida es vital para su supervivencia. Sin embargo, la falta de energía en los congeladores y refrigeradores lo pone en una situación aún más complicada, así que de inmediato consulta al dron si la piedra de maná puede sustituir la electricidad, a lo que éste confirma que sí. Haeyong quiere saber cómo puede conseguir más piedras de maná, y el dron le responde que puede obtenerlas de criaturas de otros mundos. Claramente, el protagonista no está muy entusiasmado con la idea de enfrentarse a ese monstruo robusto, que podría destruirlo de un solo golpe. Así que ordena al dron que use la piedra de maná por ahora y se dirige rápidamente a la instalación para recoger algunas armas. Al llegar, toma varias armas y nota que en la pantalla del sistema aparece el precio de cada una. Dado que tiene suministros limitados, le preocupa quedarse sin armas y usarlas directamente contra el monstruo. Además, no está seguro de si estas armas podrán penetrar la piel resistente del monstruo, por lo que opta por una estrategia más calculada. En lugar de intentar derribar al monstruo de un solo golpe, decide herirlo progresivamente. Como el monstruo no puede ingresar a su subespacio, no es necesario eliminarlo de inmediato, así que prefiere trabajar en herirlo poco a poco para no agotar sus recursos ni quedarse sin armas demasiado pronto. De esta manera, lanza un hacha al monstruo, pero ésta solo roza su cuerpo, lo que incrementa aún más su furia. Con el plan inicial fallando y dándose cuenta de que le quedan pocas armas, decide lanzar el hacha pesada nuevamente, con la esperanza de lograr un impacto más considerable. Le pregunta al sistema cuántas hachas de mano le quedan y se sorprende al descubrir que aún tiene 15, ya que esperaba tener solo unas pocas. Este número lo sorprende gratamente, pero inmediatamente pregunta por la ubicación de estas hachas. Cuando Haeyong llega al almacén, se queda asombrado al ver que las hachas se multiplican de forma ilimitada. El sistema le explica que estos objetos se reproducen mediante un mecanismo que permite su duplicación continua y que, aunque las hachas pueden sufrir daños o alteraciones, nunca se agotarán. Esta revelación deja a Haeyong sorprendido, ya que, si el sistema tiene razón, tendría acceso a un suministro interminable de armas. Para su sorpresa, el sistema le confirma que así es. Con esta nueva información, el protagonista se siente aliviado al saber que no tiene que preocuparse por quedarse sin armas, ya que ahora puede lanzar tantas como quiera contra el monstruo sin temor a que se le agoten. Y aunque sus hombros podrían agotarse antes que el monstruo, al menos cuenta con una fuente aparentemente infinita de armas. Luego, el sistema ofrece una información muy sorprendente, mencionando que puede transferir productos automáticamente del subespacio al mundo real. El sistema explica que el envío se realiza cada 30 segundos, aunque puede acelerarse con la mejora de las habilidades de Haeyong. Intrigado por esto, el protagonista pregunta cómo podría llevar a cabo el lanzamiento de armas, a lo que el sistema le indica que sólo debe pensar en el producto registrado y decir la palabra enviar para que se realice el proceso automáticamente. Ni bien el sistema termina de explicar esto, Haeyong dice rápidamente enviar, y de pronto, un hacha es lanzada a gran velocidad, impactando en el desagradable rostro del monstruo y derribándolo sin esfuerzo. El hacha fue enviada por un dron, y al preguntar sobre la velocidad de lanzamiento, el sistema responde que es de 60 kilómetros por hora. Haeyong finalmente comprende lo que el sistema quiso decir con velocidad de envío. A continuación, el sistema revela que puede ajustar la velocidad hasta un máximo de 75 kilómetros por hora, pero para superar esta cifra, necesitará mejorar sus habilidades. Por supuesto, el protagonista quiere saber cómo mejorar sus habilidades, y el sistema le explica que puede hacerlo usando piedras de maná. Recordando al monstruo que acaba de vencer, Haeyong se da cuenta de que necesitará enfrentarse a más de estas criaturas para avanzar, así que se apresura a adquirir equipo en la tienda. Y es así como primero compra unas botas de combate ligeras por alrededor de 50.000 y unos pantalones tácticos correspondientes por aproximadamente 78.000. Completando así el atuendo con una chaqueta de la tienda PAX. También adquiere un mapa detallado de la ciudad de Seúl y un marcador permanente, y dibuja un círculo alrededor del distrito de Anghin, marcando también los distritos vecinos en un orden específico. Con su plan listo, decide comenzar por el distrito más cercano y avanzar hacia Lombu, donde espera encontrarse con sus padres. Sin embargo, Haeyong se da cuenta de que será un viaje largo, y aunque tiene una bicicleta, esta no es tan rápida como un coche o una moto. Aún así, una bicicleta común sigue siendo muy valiosa en un mundo apocalíptico, así que sin perder más tiempo, se monta en ella y comienza a pedalear a través del desolado paisaje. Unos 30 minutos después, cae la noche, y ha logrado derrotar a cerca de 12 orcos en este breve trayecto. Nos cuenta que ha aprendido algo valioso tras vencer a los 12 orcos, pero antes de poder compartir su descubrimiento, un monstruo aparece al instante e intenta atacarlo. Sin embargo, Haeyong se retira rápidamente al subespacio, dejando al monstruo afuera. Mientras el monstruo está inmovilizado, utiliza de nuevo su habilidad de envío para lanzar el hacha con gran velocidad, pero lamentablemente falla, y solo roza el hombro del monstruo. Para usar la habilidad de envío nuevamente, el protagonista debe esperar 30 segundos debido al tiempo de recarga, y también hay un límite de alcance de 10 metros. De repente, el monstruo percibe un movimiento a su espalda, y al girarse, observa como el hacha regresa al portal y luego le golpea en la cara, sellando su destino de inmediato. Esta acción ilustra la segunda funcionalidad de la habilidad de envío del sistema PAX, conocida como recuperación de productos. Esta habilidad permite recuperar automáticamente los artículos que se han despachado, el monstruo, ofreciendo una conveniencia similar a la del envío. Y es así como Haeyong, sin dudarlo, utiliza de nuevo esta habilidad para obtener la piedra de maná del monstruo, pero se pregunta por qué no puede simplemente recuperar la piedra de maná sin necesidad de matar al monstruo. Al preguntar al sistema PAX sobre su duda, descubre que la recuperación solo es posible porque la piedra le pertenece a Haeyong solo después de haber eliminado al monstruo. Luego de esto, sale de su subespacio y nos revela una información importante sobre el mundo apocalíptico en el que vive. Aparentemente, los orcos no son las únicas amenazas que azotan el planeta, ya que también existen monstruos veloces, y sabe que será un gran reto cazar uno de ellos. Justo entonces, escucha gritos de socorro, y antes de poder identificar a la persona, la escena cambia a un hombre llamado Choi, que corre con desesperación. Está tan agotado que cada paso se siente más pesado que el anterior, y está siendo perseguido por una criatura voladora. De una vez, el monstruo se lanza sobre él, golpeándolo por la espalda y haciéndolo caer al suelo en un estado de agonía. Detrás de Choi hay otra persona, pero antes de que ésta pueda intervenir, el monstruo aterriza frente a él, bloqueando su camino. La criatura, con la boca babeante, parece encontrar la carne humana extremadamente tentadora, pero sorprendentemente no ataca a la persona que tiene delante. En su lugar, dirige su atención hacia Choi, que está tendido en el suelo y gritando de dolor. El hombre, confundido por la inactividad del monstruo hacia él, se da cuenta de que la criatura había estado enfocada en Choi desde el principio, probablemente porque Choi es una presa más fácil de atrapar. Desesperado, el hombre no sabe cómo enfrentarse al monstruo gigante para salvar a su amigo, ya que sólo cuenta con un pequeño cuchillo y duda de que éste pueda siquiera distraer a la bestia. En ese instante, el sonido de una campana de bicicleta resuena en toda la zona, y como era de esperarse, se trataba de nuestro protagonista, acercándose rápidamente. Sin embargo, los dos hombres no tienen ni idea de quién o que se acerca hacia ellos, y antes de que puedan procesar lo que está sucediendo, quedan boquiabiertos al ver cómo el monstruo que los estaba acechando es golpeado por un proyectil, siendo lanzado por la fuerza del impacto y deslizándose por el suelo. Y es así como un único lanzamiento de hacha ha derribado al monstruo, dejando al hombre completamente atónito, intentando entender lo que acaba de presenciar. Inmediatamente, Haeyong se apresura para asegurarse de que están bien, pero ellos siguen muy impresionados, tratando de entender cómo alguien en una bicicleta logró derrotar a un wyvern volador con sólo un hacha. Rápidamente, los hombres le preguntan a Haeyong si es un soldado y comienzan a inclinarse en señal de respeto, agradecidos por haber salvado sus vidas. Él, contento de ver que están a salvo, responde que no es un soldado, señalando su uniforme, explica que trabaja para el centro de logística PAX, lo cual es evidente por su vestimenta. Esta revelación sorprende aún más a los hombres, ya que habían supuesto que era un soldado experimentado debido a su habilidad y apariencia. Al enterarse de que no lo es, se asombran aún más, pues sus habilidades parecen tan extraordinarias que, si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nunca habrían creído que alguien pudiera derribar un wyvern con un simple hacha mientras monta una bicicleta. Haeyong se sorprende al descubrir que los hombres conocen el concepto de habilidades. Uno de ellos menciona que posee una habilidad despierta, aunque se trata de una modesta habilidad de conducción que no ha tenido la oportunidad de usar adecuadamente debido a las circunstancias. Choi se ríe y admite que siente un poco de envidia, ya que él mismo no ha despertado ninguna habilidad. Haeyong les pregunta si hay más personas alrededor, a lo que Choi responde que no, explicando que están en el bloque C, donde se encuentra un centro de logística. Aunque mucha gente se había reunido allí, los monstruos también llegaron. La mayoría de las personas fueron atacadas, eliminadas o devoradas vivas, dejando solo a unos 10 o 15 sobrevivientes, quienes se encuentran relativamente aislados en el terminal subterráneo del bloque. Añade que estaban buscando una carretera utilizable por vehículos y querían recolectar algunos suministros, pero fueron sorprendidos por el ataque del monstruo. En lugar de seguir conversando en el lugar, el otro hombre le propone a Haeyong que se una a ellos y lo invitan a dirigirse a su base en el cuarto piso del sótano, asegurando que es un área segura porque nunca ha sido atacada por los monstruos. Además, le ofrecen algunos bocadillos ligeros. Haeyong, claramente interesado en los vehículos de los que han hablado y en obtener información sobre vehículos funcionales, considera la invitación. Aunque tiene dudas sobre si debe confiar plenamente en ellos, decide aceptar. Así, mientras se alejan, vemos al monstruo abatido en el suelo y nuestro protagonista aprovecha para recuperar la piedra de maná del interior del monstruo y guardarla rápidamente en su subespacio. Está satisfecho de que estos dos no sepan acerca de su habilidad, ya que esto le da una opción de escape en caso de que las cosas no salgan como espera. Un tiempo después, llegan al sótano, donde encuentran a un hombre que parece haber derrotado a un orco por sí mismo. Al ver eso Haeyong se da cuenta que esa persona es peligrosa, comenzando a sentir miedo con solo verlo. Choi se acerca rápidamente a su amigo, preocupado por lo sucedido, a lo que el matador de orcos lo tranquiliza, explicando que el orco entró por accidente, como no los vio, pudieron eliminarlo sin dificultades. Aunque nadie resultó herido, ahora tienen dudas sobre la seguridad del lugar. Haeyong, algo inquieto por el peligro que representa, se distrae cuando el matador de orcos le pregunta sobre él. Choi explica que Haeyong fue quien lo salvó del Wyvern, y que anteriormente trabajaba para el centro de logística PAX. También menciona que Haeyong es bastante fuerte, ya que eliminó al Wyvern con un hacha lanzada desde lejos. Al escuchar esto, todos se sorprenden e intrigados por sus habilidades. En ese instante, una mujer se acerca corriendo, llena de entusiasmo porque Haeyong salvó a Jungo y a Choi, y está tan agradecida que comienza a gritar de alegría. De inmediato, los demás se agrupan alrededor de Haeyong, llenándolo de elogios, pero él trata de restar importancia a la situación, diciendo que sólo estaba haciendo lo necesario. Justo cuando recibe tanta atención, Choi interviene para dispersar a la multitud, pidiendo que dejen al joven en paz. Sin embargo, en ese preciso momento, el matador de orcos toma la palabra y menciona que ha trabajado con Jungo y Choi durante más de una década, y que son como una familia para él. Expresa su sincero agradecimiento por haber salvado a sus amigos y se presenta como Li Jin, el gerente de la terminal Dajo Express, inclinando la cabeza en señal de respeto hacia Haeyong por su valentía. Tras las presentaciones, Li Jin le ofrece un breve resumen del lugar. Explica que, aunque no pueden garantizar una seguridad absoluta, el refugio es considerablemente más cómodo que el mundo exterior. Cuentan con alimentos y agua del centro de logística, por lo que Haeyong puede comer a gusto y sentirse como en casa. Sin embargo, Jungo interrumpe para señalar que el centro de logística ha desaparecido de repente. Esta noticia sorprende a todos, dejándolos boquiabiertos. Li Jin pregunta de inmediato qué significa esto, y Choi confirma que el centro realmente ha desaparecido, añadiendo que por eso fueron perseguidos por el Wyvern. Los demás en el grupo se muestran desconfiados, cuestionando cómo un edificio tan grande podría simplemente desvanecerse, pero Li Jin finalmente acepta la posibilidad, reconociendo que si los monstruos que rondan el lugar pueden ser reales, no es tan descabellado pensar que un edificio pueda desaparecer sin dejar rastro. Mientras tanto, Haeyong permanece en silencio, sin estar seguro de si la desaparición del centro de logística está relacionada con su subespacio. Para mantener la calma, el gerente les dice que, sin importar lo que haya ocurrido, deben avanzar y excavar a través del túnel, ya que quedarse allí sólo empeorará la situación. Los anima a no desanimarse, asegurando que el momento de actuar ha llegado y que comenzarán a entrar en el túnel lo más pronto posible. La mujer entusiasta de antes intenta motivar al grupo, recordándoles que, a pesar de la desaparición del centro de logística, deben planificar su próximo movimiento y presionar para avanzar. Es así como se dirige al grupo, pidiéndoles que sigan adelante sin demora. En ese momento, Haeyong se dirige al gerente para preguntar qué implica exactamente forzar el paso, a lo que el gerente explica que todos tienen residencias en otros lugares y que los vehículos son cruciales para moverse. Sin embargo, las carreteras están bloqueadas, por lo que necesitan encontrar una forma de salir. Al escuchar esto, Haeyong muestra interés en los vehículos y solicita más detalles, a lo que Lijin confirma que disponen de vehículos operativos, pero las carreteras están cerradas. Un campo de golf bloquea el norte, contenedores bloquean el este y la autopista Yadong, al sur, está completamente destruida. Además, menciona que el único camino disponible es un túnel al oeste, pero desafortunadamente está ocupado por un grupo de Wyverns. Hasta el momento, el grupo ha sobrevivido gracias a los suministros del centro de logística, pero ahora deben buscar una salida. El gerente menciona que no es obligatorio pasar por el túnel, ya que hay alternativas para escapar a pie o en bicicleta, debido a que las carreteras bloqueadas están destinadas a vehículos. Haeyong responde que también necesita un vehículo y cree que atravesar el túnel es la mejor opción. El gerente no insiste en cambiar su opinión y le dice que puede unirse a ello si está dispuesto, lo cual Haeyong acepta con una sonrisa, diciendo que estaría encantado de colaborar. Sin embargo, en su mente considera que es prudente mantener sus habilidades en secreto, ya que, aunque el grupo parece amistoso, sabe que han estado luchando por sobrevivir mientras él estaba seguro en el centro. Supone que pueden estar escasos de comida y suministros y sospecha que no serán completamente abiertos sobre su situación. Reconociendo la necesidad de discreción, planea actuar con cautela. Luego le informa al gerente que desea verificar la situación en el túnel y la cantidad de wyverns que hay en él, mencionando que su intención es explorar el área, pero en realidad planea utilizar sus habilidades para eliminar a la horda de monstruos y obtener algunas piedras mágicas. Anteriormente, después de eliminar serie de monstruos y recoger cinco piedras mágicas, Haeyong pudo reducir el tiempo de recarga de su habilidad de envío a cinco segundos y así descubrió tres nuevas habilidades de envío. La primera es entrega precisa, que asegura un impacto en el objetivo. La segunda es entrega simultánea, que permite enviar hasta dos artículos a la vez. Y, por último, está entrega automática, que realiza entregas automáticas con un intervalo ajustable. Cada habilidad cuesta unas diez piedras. Aunque Haeyong está emocionado por usarlas, no está completamente seguro de cómo funciona la entrega automática. Volviendo al presente, Haeyong sonríe, encantado de haber ahorrado piedras mágicas y ansioso por su misión de exploración para ganar algunas más. Sin embargo, su entusiasmo se desmorona rápidamente cuando se encuentra con Jungo, uno de los hombres que había salvado anteriormente. Cuando Haeyong le pregunta por qué lo acompaña, Jungo le dice que es demasiado peligroso salir solo. Haeyong le recuerda que él no fue quien estaba siendo perseguido por el Wyvern, pero Jungo insiste en que no importa, ya que está seguro de que Haeyong lo salvará de nuevo si es necesario. Haeyong le pregunta a Jungo si ha despertado una habilidad de conductor, ya que no ha visto ninguna ventana de mensaje que lo confirme. Jungo no ha visto tal ventana, pero sospecha que sí ha despertado la habilidad, aunque aún no se ha desarrollado por completo. Esto preocupa a Haeyong, quien se siente cada vez más ansioso. Al caer la noche, Jungo conduce la bicicleta a gran velocidad, mientras Haeyong, aterrado, observa cómo mantiene el equilibrio con una pierna. Cuando Haeyong le pregunta por qué conduce así, Jungo responde que la gran cantidad de coches en la carretera dificulta la visibilidad. De pronto, Jungo ve un Wyvern adelante, a lo que Haeyong le dice rápidamente que no se detenga, pero Jungo le dice que no puede ver nada. En eso el monstruo finalmente ha detectado su presencia. Mientras los observa, Jungo pregunta qué deberían hacer. Pero justo en ese momento, un hacha impacta a la cabeza del monstruo, derribándolo de un solo golpe y dejando a Jungo completamente sorprendido. Mientras tanto, Haeyong le dice que mantenga la calma pero que solo se enfoque en el camino sin mirar hacia atrás. Mientras dice esto, sigilosamente recupera la piedra de maná y la guarda en su subespacio. Finalmente, Jungo señala que puede ver el más adelante y rápidamente pisa los frenos. Pero antes de que Haeyong pueda preguntarle por qué se detuvo en medio de la carretera, la razón queda clara cuando ven una gran cantidad de monstruos arrastrándose por el área. Jungo está completamente aterrorizado mientras uno de los monstruos se acerca. Jungo siente que su situación es desesperada y que no podrán escapar de tantos enemigos, incluso con la bicicleta eléctrica. Sin embargo, Haeyong decide usar su habilidad de subespacio, reduciendo el tiempo de recarga de 30 a solo 5 segundos. A pesar de la confusión de Jungo por lo que estaba haciendo, nuestro protagonista no se toma el tiempo para explicar. El monstruo emite un gran rugido, y de inmediato los demás monstruos en la cercanía se aproximan desde todas partes. Pero justo a tiempo, Haeyong grita la palabra envío, y rápidamente un proyectil cae, eliminando al monstruo y salvando a Jungo. Al mirar hacia atrás, un ansioso y en pánico Jungo se queda boquiabierto cuando ve un portal detrás de ellos lleno de drones. Después de derribar al monstruo, nuestro protagonista rápidamente recoge las piedras de él y le dice a Jungo que se mantenga cerca, ya que esa es la única manera de mantenerlo a salvo. Jungo acepta, aunque no tiene idea de lo que está pasando ni porque hay un centro de logística detrás de ellos. En ese momento aparecen más monstruos, y uno de ellos es rápidamente eliminado por las hachas de nuestro protagonista. Sin embargo, más monstruos se preparan y se lanzan contra ellos, pero por alguna razón los monstruos estaban enfocados en Jungo, los cuales querían comérselo de una vez, aunque Haeyong lo protege con la barrera del subespacio. Al mismo tiempo, el monstruo golpea violentamente la barrera del subespacio, mientras Jungo cae al suelo. Aunque el monstruo intenta atacar de nuevo, Haeyong se desliza al subespacio a tiempo y rápidamente el monstruo es derribado por un hacha que cae justo después. Asombrado por la escena, Jungo apenas puede creer lo que ve, y aunque todo le resulta sorprendente, se da cuenta de que para nuestro protagonista estos monstruos son solo plagas y el túnel es una simple molestia que puede superar fácilmente. Jungo reflexiona sobre cómo todos en el sótano querían usar el vehículo de entrega para transportar alimentos y moverse relativamente seguros, y que el túnel es solo una parte de la ruta. Incluso si logran atravesarlo con seguridad, los monstruos aún están ahí afuera. Pero para Haeyong, esto es completamente diferente, solo necesita el vehículo como medio de transporte, ya que puede enfrentarse a cualquier cosa con facilidad. Jungo incluso comienza a sentir algo de celos, porque con una habilidad así podría llegar fácilmente a su familia lo antes posible, y no está seguro de cuán lejos planea viajar Haeyong para que sienta la necesidad de usar un vehículo. De repente notan que el monstruo comienza a huir, lo que deja fascinado a nuestro protagonista al ver cómo estos reptiles son bastante inteligentes por huir en lugar de lanzarse al peligro. Mientras Haeyong recupera las piedras, Jungo ve una piedra azul flotando y pregunta qué es. El protagonista le explica que es una piedra de maná, utilizada para mejorar habilidades. Al escuchar esto, Jungo se pregunta si algún día podrá probarla, ahora Haeyong entiende el por qué Jungo no extrajo la piedra de maná del orco, y es que no sabía que eso existía. Señala que con su habilidad podría despejar todo el túnel por sí solo, pero Haeyong le explica que no vino con la intención de limpiar el túnel, sino que sólo quería revisarlo, si parecía factible, lo despejaría silenciosamente, sin intención de presumir sus habilidades. Jungo se disculpa por acompañarlo, pero Haeyong lo tranquiliza, diciendo que no hay necesidad de preocuparse, ya que no conocía el camino hacia el túnel de todos modos, y si hubiera venido solo, no habría podido atravesarlo. Luego sugiere que es hora de regresar, ya que el monstruo se ha retirado por ahora, pero podría atacar de nuevo pronto. Entonces, cuando Jungo pregunta cuán lejos planea viajar, ya que siente la necesidad de un vehículo, Haeyong revela que su destino es Ibu, cerca del distrito de Gangnam, lo que sorprende a Jungo, ya que él también se dirige a la misma dirección. De inmediato, le propone a Haeyong acompañarlo hasta Inok, que está en el camino y es a donde se dirige él, ya que no confía en llegar a casa de manera segura solo. Aunque su habilidad de conducción no es efectiva en combate, cree que con la ayuda de Haeyong, quien puede enfrentarse a los monstruos, tendría una mejor oportunidad de alcanzar a su familia. Jungo promete ayudar a nuestro protagonista a llegar a Gangnam más rápido que cualquier otra persona y jura que no será una carga en su viaje. Incluso está dispuesto a proporcionar comida en el camino. Al escuchar esta propuesta, Haeyong ve un valor real en esta asociación, ya que las habilidades de conducción de Jungo son indudables. Lo más importante es que, si este tipo está de su lado, no divulgará nada sobre sus habilidades. Es una situación en la que ambos ganan, ya que nuestro protagonista teme que, si sus habilidades se dieran a conocer, no se sabe qué podrían hacer las personas, tal vez incluso intentar eliminarlo. Aunque eso podría ser sobrepensar las cosas, Haeyong acepta que Jungo lo acompañe. Al escuchar esto, Jungo se alegra como un niño en una tienda de dulces. Entonces, Haeyong le indica que se encargará del túnel y le pide que mantenga sus habilidades en secreto, asegurándose de que los demás se mantengan fuera del camino, a lo que Jungo acepta entusiasmado y promete cooperar. Sin embargo, las cosas no salen como el protagonista esperaba, ya que Jungo acaba diciendo a todos que Haeyong puede despejar el túnel por sí solo con sus habilidades. Menciona que todo lo que necesitan hacer es esperar afuera hasta que él termine y luego podrán avanzar. Al escuchar todo esto, el protagonista se queda boquiabierto y desconcertado al ver que Jungo acaba de revelar lo que se suponía que era un secreto. Al mismo tiempo, los demás están asombrados por esta noticia y ansiosos por ver cómo Haeyong lo hará. Jungo, por otro lado, está más que feliz de explicar, mientras que Haeyong maldice su mala suerte, dándose cuenta de que ahora está en una situación difícil. Al final, el protagonista se anima y dice que para la mañana siguiente habrá despejado el túnel para que todos puedan salir. Piensa que ayudar es el mejor plan que tiene, considerando que aún tienen suministros de comida, lo que debería mantener las cosas relativamente calmadas. Sin embargo, sabe muy bien que, cuando los suministros se agoten, se desatará el caos, por lo que es crucial despejar el túnel y asegurar una salida segura para todos. En ese momento, el gerente Li Jin llama a Haeyong para informarle que no cuestionará sus habilidades, sino que respeta su decisión de ayudar a los demás y le ofrece algunos suministros de comida como agradecimiento por su valentía y velocidad, dejándolo sorprendido. Además, el gerente explica que, dado el riesgo que Haeyong ha tomado al explorar el túnel, lo mínimo que pueden hacer es ofrecerle algo de comida, aunque sienten que no es suficiente para compensar su amabilidad. Se disculpan diciendo que todo lo que pueden ofrecer en este momento son unas pocas palabras de agradecimiento. Haeyong intenta explicar que lo hizo por sí mismo, porque quería, y que no deberían tener que ir tan lejos para ayudarlo. Insiste en que la comida debe estar destinada para sus familias y les dice que la mantengan. Sin embargo, Jungo interviene y le dice a nuestro protagonista que simplemente la acepte. Además, señala que rechazar la comida sería demasiado duro para todos los involucrados. Jungo también le recuerda a Haeyong que él también tiene una familia, igual que los demás. En ese momento, el protagonista ve cuán emocionados están todos por reunirse con sus familias y siente un punzón de tristeza en el corazón porque no quiere decepcionarlos. Así que en conmemoración a que por fin se podrán salir de donde están, todas las personas aprovechan la oportunidad para brindar por sus familias y esperando a que todo salga bien para mañana. Al día siguiente, cuando llegan a la entrada del túnel, Haeyong les advierte a todos que se mantengan alejados y se dirige sólo en bicicleta hacia el túnel para despejarlo. Al acercarse, empieza a ver a los monstruos. Pero, antes de enfrentarse a ellos, la escena retrocede a su infancia, donde vemos a Haeyong de niño, con un ojo morado tras pelear con su hermana. Se queja a su padre porque ella lo golpeó primero, lo que provoca una discusión y una pelea entre hermanos nuevamente. Al verlo pelearse de esa forma, su padre comenta que ambos se parecen bastante. Luego, su padre comenta que él fue hijo único, por lo que siempre envidió el vínculo entre hermanos, y les dice que no tienen idea de cuán envidioso está de su relación, y que, aunque ahora puedan pelear, pronto se darán cuenta de lo verdaderamente preciosa que es la familia. De repente, la madre irrumpe en la habitación, lo que lleva a una acalorada discusión entre esposos. En ese momento, Haeyong siente la calidez de la familia. La escena luego se traslada a la última noche, donde nuestro protagonista está recordando todos estos momentos con su familia, después de ver cómo todos están emocionados por la perspectiva de que finalmente se reunirán con sus familias, sabiendo que Haeyong despejará el camino para ellos. Durante la noche, todos esperan con anticipación y se quedan dormidos. A la medianoche, Jungo se despierta para ir al baño y nota la ausencia de Haeyong, así que de inmediato pregunta a los guardias, quienes le informan que Haeyong salió a tomar aire fresco. Jungo sale a buscarlo y lo encuentra. Al preguntarle por qué no puede dormir, el protagonista responde que simplemente no puede hacerlo. Jungo se sorprende al ver que el vehículo está lleno de comida y suministros hasta el borde. Sin embargo, encuentra esto ridículo y rápidamente pregunta por qué está regalando tantas cosas. Nuestro protagonista menciona casualmente que solo cargó aproximadamente la mitad para evitar que el vehículo fuera demasiado pesado, pero que esta cantidad debería ser más que suficiente para todos. Jungo se asombra aún más cuando Haeyong dice que este es el último vehículo que tenía que cargar. Porque, si este es el último vehículo, entonces significa que el protagonista debe haber llenado los otros 15 vehículos con la misma cantidad de suministros. Haeyong rápidamente le dice que mantenga esto en secreto de los demás. Jungo pregunta qué usarán durante el viaje si están dejando todos estos suministros, pero Haeyong responde que todavía tienen suficientes reservas. Al escuchar esto, Jungo queda totalmente asombrado al ver la gran cantidad de suministros que Haeyong ha regalado, dándose cuenta de que es más de lo que se encontraría en un centro de logística. No puede entender cuántos suministros debe tener Haeyong para regalar tanto. Volviendo al presente, vemos a Haeyong acabar con monstruos con mucha facilidad y mientras lucha, piensa en lo mucho más fácil que sería si pudiera meter a todos en su subespacio y transportarlos. Pero su sistema indica que no es posible con el nivel actual del subespacio. Sin embargo, el sistema le informa que, si logra alcanzar el nivel 2 del subespacio, podría acomodar hasta 20 personas sin ningún problema. Para alcanzar ese nivel, necesitaría reunir al menos 100 piedras de maná. Haeyong rápidamente hace una cuenta mental y nota que hay como máximo unos 40 monstruos, con algunos huyendo. Pero, dadas las cifras, subir de nivel aquí no es factible, ya que aún necesita pensar en otra manera de subir de nivel. Eventualmente quiere meter a su propia familia en el subespacio. De repente, el protagonista nota algo inusual entre los monstruos que huyen. Al mirar más de cerca, descubre una versión particularmente robusta de los Win y puede decir que es algún tipo de monstruo de nivel jefe. E incluso nuestro protagonista no está seguro de con qué cosa está lidiando. Finalmente, todos esperan ansiosos a que Haeyong salga del túnel. Sin embargo, algunos empiezan a preocuparse por su seguridad. Cuando él emerge pedaleando su bicicleta sin esfuerzo y con su uniforme manchado de sangre, no pueden evitar preocuparse. Sin embargo, el grupo se alivia al ver su risa. Celebran con alegría el éxito de la misión y se preparan para separarse y reunirse con sus seres queridos. Luego expresan su gratitud al gerente por quedarse con ellos hasta el final y le desean un regreso seguro a casa. Haeyong sugiere que, si se encuentran con algún problema, deberían intentar abrir la bodega de carga, ya que ha preparado un pequeño regalo que podría ser útil. Al escuchar esto, todos están intrigados y curiosos acerca del regalo. Sin perder más tiempo, se suben a sus respectivos camiones de carga y comienzan a avanzar por el tráfico. Una vez que cruzan el túnel, se despiden por última vez y se dirigen por caminos separados. Luego vemos a Haeyong sentado en el asiento del pasajero, aún preocupado por el monstruo que vio en el túnel, y no está seguro de si realmente era un Bevern, ya que huyó tan rápido que no tuvo una buena vista. Comienza a preguntarse si el Bevern que vio era un líder o tal vez solo una versión adulta de estos monstruos, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un extraño ruido crujiente que proviene de debajo de su camión. Esto se debe a que el camión ha pasado sobre algunos cadáveres, y Jungo no puede evitar sentirse triste al escuchar los huesos romperse. Incluso Haeyong puede ver el arrepentimiento en la cara de su amigo, pero no tienen otra opción que seguir adelante. Con cuerpos y escombros por todas partes, no hay un camino claro, y todo está hecho un desastre sin importar hacia dónde giren. El protagonista piensa para sí mismo que, si su baja del ejército hubiera sido retrasada solo tres meses, podría haber sido uno de esos soldados muertos. Jungo lo llama, lo que saca a nuestro protagonista de sus pensamientos. Una vez que mira adelante, ve que el camino está completamente bloqueado. Jungo menciona que el alambre de púas parece haber sido colocado por el ejército para bloquear algo y que tendrán que tomar otra ruta. Además, agrega que debería haber otro puente que puedan cruzar. Es entonces cuando el protagonista nota algo al final del puente bloqueado. Al observar más de cerca, ve un nuevo tipo de monstruo que nunca antes había visto, y ahora finalmente comprende por qué el ejército intentaba bloquearlo. Mientras Jungo entra en pánico y considera dar la vuelta, Haeyong ve esto como una oportunidad para subir de nivel su subespacio. Nota una acera estrecha en la carretera bloqueada a ambos lados y rápidamente le dice a Jungo que no dé la vuelta. Pregunta si puede pasar el vehículo por esa acera, a lo que Jungo le confirma que sí. Al escuchar esto, Haeyong explica que ha ideado un buen plan para salir de esa situación sin tener que retroceder. Con gran emoción, menciona que pasarán por ese camino, pero Jungo está completamente sorprendido por una elección tan suicida. Especialmente cuando aparece un orco al frente, el cual comienza a atacar a todos los perros mutantes, como si se le hubieran cogido la comida. A pesar de que el orco tenía ventaja en tamaño y fuerza, la multitud de perros mutantes lo abrumaba, y no tenía ninguna posibilidad contra una jauría tan hambrienta. Mientras que ambos observaban desde el camión la horrible escena de al frente, Jungo estaba muy asustado. A pesar de conocer las habilidades del protagonista, dudaba de la sensatez de enfrentarse a la situación directamente. Preguntó si realmente iban a cruzar por ese camino lleno de monstruos, a lo que el protagonista, confiado en sus capacidades, pensaba que sería más fácil de lo que su asustado amigo imaginaba. Haeyong le preguntó si conocía un juego de estrategia de guerra espacial llamado Stark, en el que tres razas luchan entre sí. Sin embargo, Jungo le responde que todas las personas de su generación la conocen muy bien. Así que en términos simples el prota le explica que la situación actual es muy parecida a una misión de ese juego, en el cual los recursos para defenderte son limitados, y la mejor estrategia que puedes hacer en esas circunstancias es reducir el número de ataques que puedes recibir. El prota le pide que entre el camión de espalda por esa entrada, y que él se encargará del resto. Jungo sin pensarlo mucho lo hace. Ese sonido llama la atención de todos los perros mutantes. Haeyong que estaba emocionado porque al fin podrá probar una habilidad que consiguió, pero debido a la situación no había tenido la oportunidad de poder usarla, hasta ahora. El sistema le confirma que la función de envío automático se ha desbloqueado. Mientras que se queda de pie junto al objeto que desea usar en esta ocasión, inmediatamente pidió al sistema PAX que gastara todas las piedras mágicas restantes para aumentar la velocidad de envío, y PAX lo hizo sin demora. La velocidad de envío había aumentado a 100 kilómetros por hora. Y con una cara de loco, dice que empiece el juego. Los perros desprevenidos se lanzaron hacia adelante, pero no llegaron a tiempo, ya que el refrigerador de doble puerta los demolió completamente. Como era de esperar, el juego no fue divertido para los abuesos y no terminó con el primer refrigerador, ya que cada vez llegaban más para ser aniquilados en solo unos segundos. Haeyong recibió 12 piedras mágicas y estaba muy feliz por ello, ya que había mejorado su rango de envío reforzado y su habilidad de entrega precisa mientras limpiaba el túnel. Descubrió que la entrega precisa no rastrea continuamente al objetivo, solo corrige ligeramente la dirección según su movimiento. Esto pudo haber sido un problema contra los perros en un espacio abierto. Que son rápidos y ágiles, ya que incluso un hacha lanzada a 100 kilómetros por hora podría ser esquivada desde lejos. Además, estas criaturas son tan valientes que no se detendrán, incluso si uno de los suyos muere justo al lado. Considerando la situación actual, donde el intervalo de entrega es de 2.5 segundos, las hachas no serán suficientes para contener su asalto. Pero gracias al tamaño del refrigerador, es perfectamente adecuado para destruir varios objetivos en una sola entrega. Ahora, Haeyong ni siquiera necesitaba observar el campo de batalla, ya que el sistema destruía automáticamente cualquier amenaza que se acercara. Mientras los abus seguían aullando y tratando de alcanzar al protagonista sin éxito, él se relajaba como si nada. Jungo, al mirar hacia atrás, quedó asombrado al ver que Haeyong no solo lanzaba hachas, sino también refrigeradores, y que uno nuevo aparecía cada dos segundos. Se preguntó por qué el centro de logística tenía tantos refrigeradores en stock y si los productos recuperados se reponían como nuevos. En eso Haeyong regresó al camión, le preguntó a Jungo si quería algo para comer, y finalmente, Jungo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hizo una pregunta para asegurarse, le preguntó si era posible que sus suministros fueran infinitos, lo cual sorprendió un poco a Haeyong, ya que pensó que Jungo lo había descubierto hace tiempo, pero estaba equivocado. Todo este tiempo, Jungo había pensado que el protagonista estaba recolectando hachas después de usarlas para recargarlas, y ni siquiera podía imaginar que en realidad tenía una cantidad infinita de ellas. Sin embargo, Haeyong le mencionó que recogía las hachas después de usarlas para evitar que causaran daños, pero Jungo seguía sin creer que los objetos fueran infinitos. Tras recuperar la compostura, pidió una bebida y un dulce para aliviar su día complicado. Mientras comían tranquilos, el sistema de entrega seguía dispersando a los abuesos por los aires. En ese momento, Jungo expresó que se sentía avergonzado por haber subestimado a Haeyong, pero estaba agradecido por la comida, incluso si era infinita. El protagonista estaba feliz de compartir y también agradecido con Jungo por su confianza desde el principio. Le dijo que si necesitaba algo, solo tenía que pedírselo, ya que tenía casi todo en stock. Jungo no tenía prisa por abusar de la generosidad de los demás, estaba satisfecho con lo que Haeyong había hecho por él, despejando el camino de monstruos y ayudándolo a llegar a casa más rápido. Mencionó que, después de cruzar el puente, solo sería un viaje de una hora hasta su hogar. Haeyong estaba contento de escuchar que su amigo podría ver pronto a su familia. Haeyong, preocupado por sus padres y hermanas, notó que la ropa de Jungo estaba rota y sucia, y pensó que no debería volver con su familia en ese estado. Le dijo que debería resolver el problema de la ropa. Sin embargo, la única pregunta era que elegiría Jungo. Además, Jungo estaba seguro de que Haeyong tenía lo que necesitaba, y así, en cuestión de segundos, llevaba gafas de aviador y una chaqueta genial, justo lo que un conductor de primera clase necesitaba para recorrer el paisaje apocalíptico. En ese momento, el protagonista mencionó que justo a tiempo, los abuesos estaban casi acabados, solo quedaban un par más. Ahora, con un nuevo look, Jungo se llenó de confianza y, seguro de la durabilidad del camión, decidió salir de inmediato. Sus movimientos eran rápidos y precisos, y Haeyong solo tuvo tiempo de agarrarse con fuerza antes de que Jungo pisara el acelerador. Los abuesos restantes ni siquiera intentaron detenerlos y condujeron directamente por el estrecho camino. Jungo era increíblemente rápido en todo lo relacionado con la conducción, y a este ritmo solo necesitaba 20 minutos para llegar a casa. Haeyong tenía que aferrarse bien, ya que el camión volaba por los caminos rotos como si fueran una autopista. Nuestro protagonista le pidió a Jungo en vano que condujera más despacio, y parecía que estaba a punto de vomitar. Afortunadamente, su sufrimiento no duró mucho, ya que finalmente llegaron a la casa de Jungo, o más bien a lo que alguna vez fue su hogar. El edificio estaba en malas condiciones, mostrándonos evidencia de la destrucción de los alrededores, al igual que las construcciones a su alrededor. Pero no se veían cadáveres, lo que era diferente de la calle principal, donde los cuerpos estaban dispersos por el suelo. Nervioso, Jungo se dijo a sí mismo que su familia estaría bien y que solo necesitaba presionar el número y abrir la puerta para entrar. Sin embargo, mientras repetía esta frase, su duda crecía, y no estaba seguro de si podría hacerlo. Haeyong, observando la situación, se dio cuenta de que Jungo no podía abrir la puerta por sí mismo. Sabía que, aunque su amigo condujo tan rápido que cubrió en menos de 20 minutos una distancia que normalmente tomaría una hora, lo hizo impulsado por el deseo de reencontrarse con su familia. El verdadero desafío estaba en lo que podría encontrar al otro lado. La posibilidad de hallar un cadáver frío que lo dejara emocionalmente destruido era suficiente para que no pudiera reunir el valor necesario para abrir la puerta, sin importar cuán valiente fuera. Rápidamente, el protagonista le puso una mano en el hombro a Jungo en señal de apoyo y se ofreció a tocar el timbre por él. Jungo lo miró resignado y asintió, dándole permiso para hacerlo. Mientras se dirigía a la puerta, pensó que nadie querría confirmar la muerte de su familia, ni siquiera con una mínima posibilidad del 1%. Si él estuviera en esa situación, también preferiría que otro lo hiciera. Frente a la puerta, el protagonista anunció que la abriría, pero antes de que pudiera hacerlo, ésta se abrió por sí sola. Al otro lado aparecieron la esposa y la hija de Jungo, sorprendidas, preguntando si realmente era él. Jungo, conmocionado, rompió en llanto y corrió a abrazar a su familia, con lágrimas de alivio y reconciliación. En medio del emotivo reencuentro, Jungo, entre sollozos, preguntó cómo sabían que era él. Su esposa, también llorando, le explicó que escuchó un ruido y, al mirar por la mirilla, lo reconoció. Por eso no dudó en abrir la puerta. Después, su esposa le preguntó quién era la persona que lo acompañaba. Jungo le respondió que era su benefactor, quien lo ayudó a llegar sano y salvo. Sin embargo, de repente, Haeyong comenzó a sentirse agotado. Sus párpados se volvieron pesados, y sin poder resistir más, cayó al suelo, mientras su visión se oscurecía poco a poco. Un pensamiento cruzó su mente, ya no podía soportarlo más. ¿En eso cambiamos de vista? Le preguntó a su padre por qué no estaba llorando, a lo que su padre, con voz tranquila, le explicó que las despedidas no siempre traen tristeza. Al igual que los momentos compartidos, evocan una mezcla de emociones como afecto, gratitud, arrepentimiento y nostalgia. Añadió que no era necesario que una despedida fuera siempre triste. En ese instante, sentía más gratitud que tristeza. Haeyong, algo desconcertado, le preguntó a qué se refería, y su padre, manteniendo la calma, le dijo que había comprendido la verdadera esencia del amor, ya que es como un corazón que cuida de los demás sin esperar nada a cambio. Le aseguró que, aunque le resultara difícil de entender ahora, con el tiempo lo comprendería, ya que aprendería que dar y recibir amor no es sencillo, pero es lo que da sentido a las relaciones humanas. Haeyong está jugando a las peleas de almohadas con su hermana. Ella, sin medir su fuerza, le da un golpe en la cara que le deja un moretón en el ojo, y Haeyong, adolorido, se queja y le pregunta por qué le pegó tan fuerte, a lo que su hermana, con indiferencia, le responde que apenas lo tocó y lo llama bebé llorón. Esto hace que Haeyong, algo molesto, la amenace con contarle todo a su padre, pero desde la perspectiva de su padre, a pesar de las pequeñas disputas, ambos hermanos se llevaban muy bien, y argumentaba que con el tiempo se darían cuenta de lo valiosa que es la familia. En eso la conversación es interrumpida por la madre que les avisa que vengan a cenar. Mientras que estaba cenando, su madre se quejaba un poco debido a que una de sus hermana no había soltado el celular desde que se sentaron a comer. Comenzando la doña a pensar de que la niña tiene algún enamorado, pero resulta que era otra razón por la cual usaba el cel, y es por la escuela, ya que tiene varias actividades. En eso las chicas se emocionan por lo que estaba mirando en la televisión, mientras que el prota se preocupa un poco, ya que lo que miraban era las luchas libres y sabe que después las locas de sus hermanas practicaran con todo lo que estaban mirando. Entonces la conversación cambia donde el tío recuerda de que la niña ya va a ir a la escuela media el año que viene. Así que la anima para que entre al club de boxeo de la escuela, porque él está seguro de que le irá muy bien. Creo que el tío traerá algo en contra del protagonista, porque si la hermana entra a ese club, las cosas que le tocarán vivir a Haeyong no serán fáciles. Aunque el tonto del prota no le prestó atención a lo que decían sobre el club de boxeo, pero si el de poder entrara a la escuela media. Un tiempo después, él también logra entrar a la escuela media. Mientras camina por el campus observa cómo estaban de felices los estudiantes y lo bien arreglados que andaban todos. Mientras que él tenía un uniforme usado y que para rematar le quedaba grande. Pero aún así estaba feliz de haber podido entrar. Aunque esa felicidad duró poco, ya que el bullying no se hizo esperar, comenzando a recibir una paliza por sospecha. Es golpeado por unos bravucones del colegio que le están dando patadas en el piso. En eso, uno de los bravucones intenta darle otro golpe, pero es sostenido por un estudiante, quien rápidamente lo detiene. Al verla, Haeyong se percata de que es su hermana quien ha venido a ayudarlo, y con una mirada seria, ella le dice a su hermano que esto no resolverá las cosas y que, de ahora en adelante, deberá ejercitarse en las mañanas con ella, porque él está seguro de que le irá muy bien, metiéndolo en una dura rutina para que así pueda defenderse mejor. Así es como fue pasando el tiempo, y el prota logró pasar los exámenes de admisión para la universidad y fue aceptado en una escuela de enfermería. Luego de un tiempo, mientras estaba en sus días de universidad, uno de sus compañeros le entrega una hoja diciéndole que el momento ha llegado. Al revisar la hoja, se percata de que se trata de la invitación a alistarse obligatoriamente en el ejército. De pronto, Haeyong se encuentra despidiéndose de su familia antes de partir hacia su nueva vida en el ejército. Ellos lo ven alejarse, dándole palabras de aliento y cariño. Sin embargo, mientras camina, no puede evitar que las lágrimas corran por su rostro, sintiendo el peso de la separación. Nuestro pobre prota, al dar cada paso que lo aleja de su hogar, siente cómo se intensifica su tristeza y cómo se forma un nudo en su garganta. De pronto, Haeyong despierta abruptamente y sus recuerdos se desvanecen como un sueño lejano. Esto lo deja confundido, sin comprender dónde se encuentra, pues lo último que recuerda es acompañar a Jungo a ver a su familia, pero el resto es un vacío en su mente. Mientras trata de ubicarse, escucha un suave sonido a sus espaldas, eso lo alerta de una vez, haciendo que saque del subespacio un hacha. Y al voltearse, frente a él, la familia de Jungo comía en silencio, sus miradas se iluminaron en cuanto notaron que él había despertado. El alivio era evidente en sus rostros, como si por fin un pequeño respiro hubiera llegado a sus vidas. El entorno aún le resultaba ajeno. A su lado, Jungo yacía dormido, el hombre que había sido su compañero en su viaje en busca de su familia. En ese momento las imágenes del caos previo inundaban la mente de Haeyong, mientras trataba de hacer sentido de lo que había sucedido. Se escuchan unas palabras. ¿Te sientes bien? Preguntó la mujer con suavidad, su voz llena de preocupación. Le explicó que había perdido el conocimiento de manera abrupta, al verlo dormir tan profundamente, decidieron no molestarlo. Descansa, le había dicho su esposo, así que lo dejaron hasta que su cuerpo decidiera despertar por sí mismo. Haeyong, tratando de mantener la calma, sintió una leve incomodidad al recordar cómo había sacado un hacha en medio de la confusión, listo para defenderse de cualquier amenaza. Disimuladamente, hizo desaparecer el arma en su subespacio, sin que nadie lo notara. Mejor dicho para no darles motivos para desconfiar de él. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Preguntó, intentando desviar la atención de su incomodidad. Unas tres horas, respondió la mujer. La respuesta lo tranquilizó un poco, ya que no había pasado tanto tiempo como temía. El ambiente cálido del hogar lo envolvía, pero la sensación de peligro aún flotaba en su mente. La señora, con gratitud en su voz, le contó que su esposo le había hablado de cómo gracias a él habían logrado sobrevivir, tanto él como otros trabajadores. Luego, se inclinó, un gesto de respeto que Haeyong no esperaba. El agradecimiento lo hacía sentir incómodo. No estaba acostumbrado a esos gestos, y su modestia lo llevó a mencionar que Jungo también había jugado un papel importante en todo esto. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, los sonidos de alguien devorando comida interrumpieron el momento. La niña, ajena a las formalidades, comía con una energía voraz, como si fuera la última comida de su vida. Jungo despertó poco después, y al notar la incomodidad de Haeyong, comentó con una risa suave. En realidad, yo no hice mucho. No seas modesto. Me salvaste la vida, gracias a ti puedo estar aquí, con mi familia, dijo con sinceridad, su voz cargada de gratitud. La mujer, con una sonrisa, se levantó para ofrecerle comida antes de continuar con cualquier charla. Jungo lo animó con una mirada cómplice, y aunque Haeyong no quería hacer una carga, aceptó la oferta. Pronto, le sirvieron un guiso humeante. Era congrio, un tipo de anguila que él conocía bien. El aroma era increíble, y Haeyong sintió como se le hacía agua la boca. La señora, sin embargo, parecía algo incómoda. Me hubiese gustado hacer algo mejor, pero con lo poco que tenemos, esto es lo más lujoso que pude preparar, dijo disculpándose. Haeyong, sin querer que ella se sintiera mal, sonrió con sinceridad. No podría haber pedido una comida mejor. Gracias, de verdad. En ese momento la señora se marcha con su hija a la habitación, para dejarlos a ellos comer a gusto, y que puedan hablar tranquilos sin los ruidos o interrupciones de la niña. Aunque también a Haeyong no le agradaba la idea de que en su propia casa ella tuviera que alejarse por el simple hecho de que él estuviera ahí, pero Jungo le menciona que no se preocupe y lo anima para que coma mientras está caliente. Mientras tomaba la primera cucharada, el sabor explotó en su boca. Los jugos del congrio se mezclaban con la frescura de los vegetales, creando una sinfonía de sabores que activaban cada rincón de su paladar. Era, sin lugar, a dudas, la mejor comida que había probado en meses. Incluso, pensó brevemente, que podría rivalizar con la de un chef Michelin. Después de la comida, se permitió un momento de reflexión. Desde el inicio del apocalipsis, no había experimentado algo tan simple como la calidez de una buena comida. El mundo podía estar destrozado, pero pequeños placeres como este aún lo mantenían conectado con su humanidad. ¿Aún piensas ir a Gangnam? Preguntó Jungo, interrumpiendo su pensamiento. Haeyong asintió. Aunque su destino final no era Gangnam, era un paso necesario en su viaje. Te llevaré hasta allí, ofreció Jungo, su voz firme. Pero Haeyong frunció el seño, confuso. ¿No habías venido solo para reunirte con tu familia? Preguntó, aún desconfiado de lo que lo motivaba a seguir adelante. Hablé con mi esposa, respondió Jungo. La familia es lo más importante, y ya que estamos juntos, puedo ayudarte. Pero, si me permites, hay algo que quiero discutir afuera. Salieron del apartamento, y Jungo le explicó su plan. Quería que viajaran juntos hasta Gangnam, cuando llegaran, le entregaría la bicicleta eléctrica para que él pudiera regresar con su familia y luego volver por Haeyong. Sé que es molesto, admitió Jungo, pero quiero ayudarte. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que has hecho por mí. Haeyong lo miró en silencio, observando el camión, tratando de entender que impulsaba a Jungo a correr tanto riesgo por él. Con su habilidad al volante y la comida que tenía, no necesitaba arriesgarse. Algo más lo movía. Suspirando, Haeyong decidió ser directo. ¿Por qué estás dispuesto a poner tu vida en peligro por mí? Viniste hasta aquí por tu familia. No entiendo por qué ayudarme ahora. La respuesta de Jungo fue simple, pero cargada de significado. Tú me ayudaste cuando no estabas obligado a hacerlo. Ahora me toca a mí hacer lo mismo por ti. Aquellas palabras dejaron a Haeyong sin respuesta. Recordó el momento en que estuvo en el túnel, cuando tuvo la opción de huir y dejar todo atrás, pero eligió quedarse y ayudar. Finalmente, Haeyong sonrió, interrumpiendo a Jungo. Le explicó cómo funcionaba su subespacio. No sólo podía almacenar objetos indefinidamente, sino que pronto podría almacenar personas. Le propuso dos condiciones, que lo acompañara hasta su destino final y que, cuando el subespacio subiera de nivel, ayudaría a proteger a su familia, llevándolos dentro de él. Jungo, con una risa, aceptó sin dudar. Momentos después, el sistema de Haeyong le notificó que el subespacio había subido de nivel y ahora podía albergar hasta 20 personas. La familia de Jungo entró en el subespacio, asombrada por el vasto espacio interior. En ese momento Haeyong llama a un robot de PAX, para explicarles que este robot les iba a ayudar en lo que necesiten en este lugar. Luego ánimo a la señora de Jungo para que escoja todos los productos que necesite para cocinar sin restricciones, pero la señora no está segura de poder hacer eso debido a que cada producto es un tesoro hoy en día, pero Haeyong le aclara que los productos son infinitos. Dejando desconcertada a la pobre señora que no podía creer que pudiera existir algo así. Luego le mencionó a Jungo que se irían en unos 30 minutos así que durante ese tiempo podría aprovechar para compartir con su familia, ya que él tiene que hacer algunas cosas. La niña al escuchar eso se pone muy contenta porque va a jugar con tus padres. Haeyong los miró, sabiendo que, aunque el mundo exterior estuviera en ruinas, al menos dentro de ese espacio, por un tiempo, estarían a salvo. El protagonista se volvió hacia el sistema, listo para explorar las nuevas funciones de su habilidad. El protagonista recordó el momento en que descubrió su habilidad por primera vez. Mi propio subespacio. Nivel 1. Descripción. Puedes almacenar un objeto frente a ti en el subespacio. Capacidad de almacenamiento. 1. ¿Esta es mi habilidad? ¿Un subespacio? Se preguntó en ese entonces. La idea de poder almacenar un objeto y acceder a él cuando quisiera ya le parecía increíble. Pero lo que no esperaba era que ese poder evolucionara, volviéndose algo mucho más grande. Todo cambió cuando se instaló en el centro logístico y la inteligencia artificial PAX se fusionó con el sistema Despertar 2. De pronto, su habilidad no solo abría y cerraba el subespacio, había adquirido funciones adicionales. Ahora podía, por ejemplo, enviar objetos a una distancia de hasta 100 kilómetros. Incluso antes de eso, pensaba que su habilidad era alucinante. Pero con PAX, las posibilidades eran infinitas. Una vez que comenzó a subir de nivel, notó que el límite de su capacidad se expandía. Ya no se trataba solo de almacenar cosas pequeñas. Podía guardar elementos mucho más complejos y su capacidad de almacenamiento parecía crecer con él. Además, había una función de laboratorio dentro del subespacio donde podría combinar, separar y transformar los elementos que almacenara. La idea de crear algo nuevo a partir de la combinación de objetos le intrigaba. ¿Qué más podría hacer? Se preguntó. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Recordó cuando almacenó a PAX por primera vez. Había emitido el comando casi sin pensar, y para su sorpresa, PAX desapareció dentro del subespacio. La magnitud de su habilidad lo abrumaba. Si puedo almacenar cualquier cosa, ¿qué más podría guardar? ¿La tierra misma? Intentó hacer la prueba, pero el sistema se lo impidió, no se pudo almacenar la tierra en el subespacio. El objetivo está fuera del rango de almacenamiento. Considero que si el subespacio pudiera guardar la tierra, ya no cabría duda de que su habilidad no tiene sentido alguno. En ese momento, Yungo se le acercó con un mapa en la mano, informándole que, La mejor ruta hacia Gangnam es por esta carretera principal, dijo, y el protagonista asintió. Pero luego recordó que Yungo había mencionado que iba a jugar con su hija antes de eso. Ambos miraron a la pequeña que dormía plácidamente, rodeada de juguetes. Se siente segura aquí, comentó Yungo con una sonrisa. Después de jugar, la niña se había quedado profundamente dormida. Agradecido, Yungo le reiteró que haría todo lo posible para ayudarle. Aunque el protagonista intentó quitarle importancia, diciendo que solo era una colaboración mutua, las palabras de Yungo lo dejaron con un ligero sentimiento de nerviosismo. Más tarde, ya en el camión, la atmósfera alegre se tornó tensa. Mientras avanzaban por el camino, el protagonista no pudo evitar notar el cambio en el ambiente. Yungo, con sus gafas de sol puestas, sonrió y dijo, conducir es lo único en lo que soy bueno. En términos de velocidad, soy el mejor. Aunque sus palabras pretendían ser tranquilizadoras, solo aumentaron la incomodidad del protagonista, quien ya anticipaba el mareo que se avecinaba. Mientras recorrían una parte de la ciudad devastada, los restos de edificios y manchas de sangre por todas partes contaban historias de caos y destrucción. No había señales de vida. No esperaba que este camino hacia Seúl estuviera tan desierto, comentó el protagonista. Por otro lado, Haeyong, que tiene una cara de zombie, solo deseaba poder llegar rápido y no morir antes por el mareo que tiene. Aunque Yungo le explica que esta zona casi no era habitado por personas porque era considerado un lugar arqueológico. De repente, algo llamó su atención, una barricada militar en la carretera. ¿Podría haber una base militar cerca? Preguntó Yungo, y aunque la idea parecía plausible, el protagonista no estaba tan seguro. Al mirar por el retrovisor, notó un vehículo militar acercándose rápidamente. Los ocupantes no eran soldados, pero estaban armados. Nos han estado observando desde algún lugar, dijo. Nos enfrentaremos a ellos, es inevitable. Sin pensarlo dos veces, abrió un portal debajo del volante, pidiendo a Yungo que lo atravesara. Tres hombres armados se acercaron al camión. Uno de ellos, con una sonrisa arrogante, ordenó al protagonista bajar y abrir la carga. Haeyong, el cual estaba en el asiento del conductor, no estaba muy contento con seguir sus ordenes, pero aún así aceptó. Así que de una vez se baja del camión y abre la puerta trasera. Al ver la cantidad de comida que llevaba, sus ojos brillaron de codicia. El que parecía el líder del grupo le preguntó si toda esa comida era de él, lo que el prota confirma que así es, pero el tipo con arrogancia y burla le aclara que era. En tiempo pasado porque desde este momento todo será de ellos. Al escuchar eso confirma las dudas que tenía Haeyong sobre que ellos estaban interesados en los suministros. Aunque en ese momento Haeyong cometió el error al mencionar que si deseaban más comida él podría conseguirle más en el centro de logística, eso llamó la atención del mafioso, así que para no perder a su gallina de los huevos de oro, decide en que también se lo llevarán a su base, y justo a tiempo porque uno de los subordinados le menciona que ya era hora de irse, y ordena que le pongan una capucha. Pero antes de que pudiera resistirse Haeyong recibe un fuerte golpe en el estómago, donde rápidamente se lo llevan. Al poco tiempo después, lo llevan a su base, y le quitan la capucha, en eso comienza a abrir los ojos, entonces se da cuenta que delante de él había una persona, el cual era evidente que él mandaba en ese lugar. Sobre su escritorio había una estatuilla con el título comandante, y del lado izquierdo de la oficina yacía una persona tirada en el suelo ensangrentada. El comandante lo interrogó, asegurándose de que toda la información proporcionada por sus hombres fuera cierta. Haeyong le confirma que todo era cierto, pero él tenía curiosidad de saber dónde estaba y cómo se llamaba este lugar. Lo que el jefe le explica que están en una base militar y que precisamente es el centro de comunicaciones militares. Al escuchar eso, el prota no puede creer que este grupo haya podido vencer a los militares, donde comenzaba a preguntarse cuántos en realidad era ellos. Aunque el tipo como si fuera telepatía le comienza a contar cómo pudo tomar el control de este lugar, lo que a su vez menciona que tuvo suerte, ya que cuando llegaron los militares se había enfrentado a unos monstruos y fueron eliminados, sin embargo, la persona que estaba en aquel rincón fue el único que sobrevivió. Entonces, apagando su cigarrillo, mencionó que pronto serían las seis. Fue en ese momento cuando el protagonista escuchó el ruido. Algo aterrador se acercaba. Al mirar por la ventana, vio una manada de wyverns, con uno gigantesco al frente. El comandante explicó que esa criatura era increíblemente fuerte y que, de alguna manera, sus ataques habían sido bloqueados por algo desconocido. Así que el líder lo anima para que se una a ellos, ya que podrían protegerlo de esas cosas y a su vez él solo tendría que proporcionarle comida. Sin perder más tiempo, el protagonista tomó una decisión. Murmurando para sí mismo, dijo, Pax, guarda la base de comunicaciones del comando conjunto en el subespacio. En eso el líder le pide que hable duro. Y en un instante, el edificio entero desapareció. El comandante, atónito, no entendía que acababa de suceder. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, los subordinados del comandante contemplaban el atardecer, confundidos y preguntándose dónde había ido la base militar. El líder del grupo miraba a sus hombres, aún incapaz de entender cómo la base había desaparecido de la nada, sin encontrar una explicación lógica. Mientras tanto, Haeyong estaba vomitando, sufriendo los efectos secundarios por haber almacenado todo el cuartel de comunicaciones en su subespacio. Mientras intentaba recomponerse, su mente trabajaba rápidamente buscando una forma de cortar las cuerdas que lo mantenían prisionero. De pronto, uno de los soldados, empapado en sudor y aterrorizado, gritó que venían. A través de los ojos del soldado se reflejaba la imponente silueta de los Wyvern, una manada gigantesca que llegaba con un rugido ensordecedor. El caos estalló al instante. Los hombres comenzaron a correr por sus vidas, aprovechando Haeyong la confusión para liberarse de sus ataduras. El líder del grupo, en su desesperación, maldecía a sus subordinados, ordenando que dispararan a los Wyvern pequeños primero para luego encargarse del más grande. Sin embargo, al darse cuenta de que estaba solo, comprendió que su habilidad no sería suficiente para enfrentarse a semejante amenaza. Maldecía a sus hombres por haberlo traicionado. En ese instante, el Wyvern más grande le bloqueó el paso. El líder, con el miedo dibujado en su rostro, sudaba frío al ver de cerca la bestia que tenía delante. La criatura, con el sol poniente detrás de ella, proyectaba una sombra gigantesca que hacía su figura aún más intimidante. La mirada del Wyvern se centró en su presa, listo para devorarlo. Pero, en ese preciso momento, algo distrajo al monstruo. Era Haeyong, que ayudaba a un guardia que yacía herido en el suelo. El sistema apareció repentinamente, preguntando si Haeyong permitía la entrada de una persona llamada An Jung Ho en su subespacio. Sin dudarlo, Haeyong lo aceptó. A pesar de estar mareado por las secuelas de haber usado su habilidad, consiguió ayudar al guardia. Sin embargo, se prometió a sí mismo ser más cuidadoso en el futuro antes de utilizar su subespacio nuevamente. Justo en ese momento, sintió una presencia extraña y, al voltear, se encontró con los ojos del Wyvern mirándolo fijamente. El silencio fue interrumpido cuando el comandante, en un acto de desesperación, comenzó a golpear el vientre de la criatura, insultándola y maldiciendo su mala suerte. Pero sus esfuerzos fueron en vano, y el Wyvern se abalanzó sobre él, devorándolo sin piedad. En medio del caos, Jung Ho apareció corriendo hacia Haeyong, preguntándole si estaba bien. Haeyong, aún algo aturdido, asintió. Jung Ho, entonces, se interesó por el guardia herido, y Haeyong le explicó que se trataba de un militar que había sido torturado por los mafiosos. Ambos lo acomodaron en una cama, y tras una breve revisión, Jung Ho confirmó que sus heridas no eran tan graves, pero la desnutrición lo había dejado en un estado delicado. Aún así, con un poco de comida, seguramente comenzaría a recuperarse. Cambiando de tema, Haeyong preguntó si había aparecido algún nuevo edificio en el subespacio, a lo que Jung Ho, intrigado, le dijo que sí y que justo estaba a punto de preguntarle al respecto. Señalando hacia la ventana, le indicó que mirara afuera. Lo que Haeyong vio lo dejó sin palabras, un enorme edificio militar se alzaba imponente en su subespacio. Aunque sabía que se trataba de una base militar, no esperaba que fuera tan grande. Jung Ho, al escuchar la confirmación de que realmente era una base militar, estuvo a punto de sufrir un infarto. Haeyong le pidió a Jung Ho que vigilara al invitado mientras él revisaba algunas cosas. Jung Ho le confirma que no había problema, aunque al marcharse Jung Ho solo pensaba en las intenciones que tenía Haeyong con respecto a esa base militar. Montado en una bicicleta, Haeyong se dirigió hacia la base, sus pensamientos girando en torno a las posibilidades que ahora tenía. Armas, municiones, explosivos, vehículos blindados, todo lo necesario para sobrevivir en un mundo apocalíptico. Sin embargo, estaba preocupado de que la base no fuera tan fácil de gestionar como su centro logístico PAX, que lo hacía todo automáticamente. Ya que al ver la inmensidad de este lugar sabe que sería muy complicado poder encontrar las armas que desea, sin mencionar que organizarlas para combatir sería un exceso de trabajo increíble, aunque eso no sería la peor parte sino el hecho de que esos equipos no son infinitos, por lo cual debe tener mucho cuidado en cómo usarlos. También considera que con la habilidad de Jung Ho para manejar cualquier vehículo sería muy incómodo como quiera. En dado caso que tenga una pelea y necesite munición, tendrá que mandar a Jung Ho a buscarlo. Sus preocupaciones se disiparon cuando un dron de PAX apareció, explicándole que el subespacio había adoptado el sistema logístico de PAX. El sector 2, donde se encontraba la base militar, sería tratado como un almacén y una vez completado el proceso de clasificación, los elementos del sector podrían ser utilizados de la misma manera que en el centro logístico. El prota estaba totalmente sorprendido ya que si no entiende mal, esto quiere decir que cualquier cosa que entre al subespacio podrá volverse como el centro logístico por ende se volverán en recursos infinitos. Así que emocionado le pregunta al sistema que cuánto tiempo le falta a la descarga, lo que el dron le informa que apenas iba por 0.81%, pero darle un estimado del tiempo por ahora no es posible. Con alivio, Haeyong pidió que se priorizara la asignación de códigos a rifles, municiones, granadas, vehículos y combustible. Mientras esperaba que el proceso avanzara, se dirigió al portal, solo para encontrar una escena aterradora. Los wyvern devoraban los cadáveres de las personas que habían atrapado. Haeyong, que había esperado que las criaturas se hubieran ido, se dio cuenta de que aún había una oportunidad. Junto a Jungo, comenzó a prepararse para enfrentarse a los wyvern. Haeyong le explicó que cada caja contenía 10.000 balas y que, si un arma se atascaba, debía coger otra de inmediato. Jungo, con confianza, le aseguró que hacía tiempo que no usaba un arma, pero que esta sería la mejor manera de recordar esos días. Ambos comenzaron a disparar sin descanso, eliminando a los wyvern uno por uno. Sin embargo, cuando pensaban que todo había terminado, Haeyong se percató de algo aterrador, el wyvern más grande no estaba. Aunque Jungo insistía en que no veía a ningún wyvern más, pero aún así Haeyong le aclaraba que entre los cadáveres no estaba esa criatura. Y Haeyong tenía toda la razón porque ese wyvern estaba detrás del portal.